Hola a todos, mi nombre es Malena, soy profesora de E-Learning for All. La palabra del día de hoy es la palabra VISION. Prestemos especial atención a la hora de pronunciar esta palabra, ya que en español la sílaba tónica está al final de la palabra. En español decimos VISIÓN, con acento en la O. Pero en inglés la sílaba tónica está al comienzo en la sílaba V. Entonces, decimos VISIÓN en español y decimos VISION en inglés. VISION significa vista, visión. También podemos referirnos con ella a una visión de futuro. Vamos a ver dos ejemplos. TO HAVE NORMAL VISION significa tener la vista normal. WE NEED VISION TO MAKE THIS IDEA WORK. Nos hace falta visión de futuro para hacer que esta idea funcione. Estos son los dos primeros ejemplos. Ahora, ¿qué quiero decir? ¿A qué me refiero cuando digo, por ejemplo, THE BOSS HAS A TUNNEL VISION? USAMOS esta frase cuando se habla de una persona enfocada en pocas cosas o enfocada en cosas que la rodean en forma cercana. O sea, cuando alguien no ve otras cosas importantes que hacen a una realidad posible, sea en el corto o en el largo plazo. En español, TUNNEL VISION sería ESTRECHEZ DE MIRAS, ¿sí? Este sería el equivalente. Bueno, espero hayas podido aprender algo nuevo el día de hoy. Mañana nos vemos con la palabra nueva del día. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!